Y carga su freno, trae su escapulario que lo cuida del impierno Trae a cuatro vatos y el loco se los asiento Han especherado y están listos pa'l refuego Y un pase son en corto Llega la capucha y no me deja ver en los ojos Han encapuchado mis celestes